Muchas veces no conocemos a la gente que tenemos a nuestro alrededor, que es nuestra propia familia, nuestros esposos, esposas, hijos y padres. Entonces también creo que más allá de pensar si vamos a escribir un libro o no, yo creo que hay que escribir nuestra propia historia, conocer quiénes somos y conocer nuestra propia historia, a qué estamos dispuestos a cambiar y qué estamos dispuestos a dar después de todo esto y durante todo esto, porque yo creo que este es un tiempo de dar, este es un tiempo de generosidad y no significa dinero, ojo, no tiene nada que ver con lo material. La generosidad es una forma de ser y creo que hay gente que necesita ser más generoso para poder también darle un reset a la energía que tiene alrededor y a todo lo que le rodea. Entonces yo te diría, sí, los que quieran escribir y tienen la habilidad, y otra vez te hablo de fortalezas y talento, y tienen el talento de escribir un libro y la fortaleza de poder hacerlo y la forma de distribuirlo, extraordinario. O sea, tenemos amigos en común, querido Isaac, que están escribiendo un libro, un caso es Andrés Römer, que, bueno, Andrés ha escrito 30 libros y me encanta porque ahora está escribiendo el 30 y ya no sé en cuál va y es fascinante. Pero todo es buenísimo, pero hay que tener la capacidad. Claro, pero él tiene la capacidad, tiene sobre todo muchísimos conocimientos, bueno, es doctor, pero también ha hecho un millón de estudios y cursos y viajado por todo el mundo y claro que tiene la fortaleza y el talento de hacerlo. A él, pues él es un gran ejemplo que muchos debemos seguir, ¿no? Pero también hay gente que no tiene ese talento y esas fortalezas y que a lo mejor no va a escribir un libro, pero sí va a leer un libro. Y va a leer un libro y va a leer a lo mejor un cuento, no pasa nada, pero que le va a dejar algo y va a haber una diferencia en la forma en la que consume ese contenido y cómo lo permea y cómo lo recibe, ¿no? Porque es muy importante que sepamos que el contenido que nos metemos en la mente sí tiene implicaciones, ¿no? O sea, las series que ves, los libros que escuchas, porque hay audiolibros que es maravilloso, yo estoy escuchando audiolibros todos los días cuando me baño y cuando hago ejercicio, estoy fascinado porque no tengo el tiempo o no me doy el tiempo de abrir un libro y de leerlo y de ojearlo, pero sí me doy el tiempo de hacer una experiencia con audiolibros. Entonces yo te diría, bueno, escuchen un libro, el que le guste leer y el que le guste informarse. Pero también hay cursos, la Universidad de Salamanca tiene un curso que mi mamá está tomando, por ejemplo, una maestría extraordinaria, ella empezó ahora con este tema de COVID, una maestría en desarrollo humano y también en empoderamiento de la mujer. Entonces hay universidades en el mundo que para todas esas mujeres que a lo mejor, pues no tuvieron la oportunidad, digo, en el caso de mi mamá, mi mamá sí estudió, pero hay muchas mamás, sobre todo en nuestra comunidad, que no tuvieron la oportunidad de estudiar o que no se usaba que las mujeres estudiaran o no era algo que estuviera en la conversación y en las mesas, sino más bien con quién se va a casar, cuándo y cómo. Entonces hoy hay una forma de que estas mujeres puedan entrar en el mundo profesional y se puedan empoderar y puedan hacer proyectos para ellas mismas y se sientan autosuficientes, independientes. Y bueno, en ese sentido, tenemos una gran visión allí de poderlo hacer en esta cuarentena, si es que queremos hacerlo en esta cuarentena. Yo lo que te diría es que es un tiempo para poder hacer cosas de cero. ¿Cuándo en la vida verías una ciudad tan vacía? Claro. La Ciudad de México o como Nueva York. ¿O cuántas veces hemos escuchado de que todos los caminos llevan a Roma? Hoy no queremos que ningún camino nos lleve a Roma. No, o sea, hoy no queremos ver la ciudad que nunca duerme en Nueva York. Hoy queremos ver por qué no duerme y cómo no duerme y aprender de allí. Yo creo que la reflexión es mucho más allá, es cómo vamos a pensar out of the box, fuera de la caja, y cómo le vamos a traer a México o al país en el que estemos un valor agregado, ¿no? O sea, yo cómo le voy a dar valor agregado a la gente que trabaja conmigo, que son muchos. No soy un gran empresario, pero sí tengo mucha gente que depende de nosotros y sobre todo, ¿cómo les vas a beneficiar? Yo te repito, no sé si es leyendo un libro, escuchando uno, o bien creando un proyecto de vida. O sea, crea un propio proyecto. Yo, por ejemplo, quiero hacer ejercicio todos los días porque quiero estar mejor de la mente, quiero reaccionar más rápido, quiero que mi cerebro gire mejor. Entonces decidí que todos los días voy a hacer una hora y media de ejercicio. Hay otros que van a decir, yo quiero bajar de peso. Y está muy bien, el tema es tener un proyecto, tener un proyecto que no nos pierda y que nos dé brújula. Y nos dé brújula, Isabel, nos dé norte, sur, este, oeste, o lo que sea, ¿no? Isabel, ¿qué opinas? Gracias.